Francia Márquez se distancia de Petro pensando en 2026. La vicepresidente reconoció en una entrevista que la situación de seguridad del país no es la mejor. Últimamente ha concentrado su agenda pública en el Pacífico. A un año y cuatro meses de llegar al poder junto a Gustavo Petro, la vicepresidente Francia Márquez pareciera marcar distancia de él. A juzgar por unas declaraciones que hizo la semana que terminó en la que reconoció que el país pasa por una situación de seguridad compleja y que necesita esfuerzos para resolverla. Incluso durante una entrevista con un programa de la presidencia se mostró como una voz punzante en el equipo que del presidente Petro. Yo he sido muy distante al interior de nuestro gobierno y con nuestras fuerzas militares y de policía. Por un lado tenemos que avanzar en la paz, pero también brindar seguridad, dijo. A estas declaraciones se suma que de un tiempo para acá no se les ve juntos y por su parte la vicepresidente se ha dedicado a impulsar una agenda que encarnó desde la campaña de 2022 y que no ha tenido resultados tangibles, mujer y género, banderas por las que se creó el ministerio de la igualdad en el que está a la cabeza. Por eso este fin de semana lanzó en Cali el nuevo sistema nacional para prevenir las violencias basadas en género. Se perfila para el 2026 ante este panorama que la muestra pidiendo resultados en materia de orden público e iniciando estrategias en pro de las mujeres y después de las elecciones regionales en las que el pacto histórico no obtuvo resultados esperados. La autocrítica ha llevado a algunos de sus miembros a reconocer que necesitan replantearse la estrategia de cara a 2026. El presidente sin embargo está convencido de que si las elecciones fueran mañana volveríamos a ganar, como lo expresó en su cuenta de X el jueves pasado. Su comentario surgió luego de que se publicaron los resultados de una encuesta contratada por el departamento administrativo de la presidencia en la que tiene un 51,7 por ciento de favorabilidad. Para el jefe de estado las que muestran una imagen negativa engañan, así que aprovechó para plantear el escenario de las elecciones en 2026. Asegurando que para que el cambio que él propone sea profundo, real y reversible, el pacto histórico tendrá que ganar tanto en la presidencia como en el congreso. Estamos en situación de ganar las elecciones presidenciales, hay que trabajar más y debemos ganar en 2026, dijo. Pero la realidad es que en este momento no hay una figura visible que podría presentarse a las urnas y alcanzar una votación como la de Gustavo Petro. Así que una candidatura de Francia Márquez muestra unos visos, aunque tendría que renunciar para no incurrir en inhabilidad, como lo hizo Germán Vargas Lleras en 2017. Frente a esa posibilidad de una candidatura no hay un pronunciamiento oficial, pero se ve un distanciamiento entre presidente y vicepresidente. Pese a que solían frecuentuar los mismos lugares y ambos llevaban la bandera de la paz total, y Colombia, potencia mundial de la vida, de un tiempo para acá no se les ha visto juntos y ella se ha enfocado en el pacífico colombiano, lo que ha abierto la puerta a que se piense que tienen diferencias. Aunque la victoria no es segura, hay una oportunidad. La politóloga Magister en Estudios Técnicos y subdirectora del PADES Colombia, Laura Bonilla, explica que Márquez en unas consultas internas ganaría. En unas elecciones locales puede jugar muy bien, en nacionales es posible que pase al Congreso, pero en presidenciales le costaría más posicionarse y ganar. Lo que también se puede prever es que llegue con su partido Soy porque somos, fortalecido y encabezando una coalición, sobre todo tras la ruptura interna que vive el pacto. El liderazgo femenino de la vicepresidenta. Cuando Gustavo Petro en marzo de 2022 anunció que Márquez sería su compañera de fórmula en el tarjetón presidencial, ella aseguró que asumía ese reto en nombre de todas las mujeres que hemos enfrentado la guerra, la exclusión, la violencia y la desigualdad. Asumo ese compromiso con la certeza de que este esfuerzo lo haremos con amor y entusiasmo, pero también con la responsabilidad que requiere la enorme tarea de hacer de Colombia un país más justo. Desde entonces y con más ahínco en la segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández, la figura de Francia Márquez se volvió clave, sobre todo para ganar el voto femenino y feminista. Finalmente ganaron las elecciones y además de convertirse en el primer gobierno de izquierda en Colombia ella fue la primera mujer negra en asumir la vicepresidencia. Para Bonilla aportó un gran valor a la campaña, pues las feministas que no querían votar por Gustavo Petro pero que se identificaban con los movimientos sociales hicieron un voto simbólico por ella. Por eso sacó una votación importante en capitales grandes como Bogotá y Cali, además de la votación grande del Pacífico. La vicepresidenta lo ha apuntado en diversas oportunidades. La más reciente fue su aparición en entrevistas con Alba de País, un programa de la Casa de Nariño en el que señaló que la sociedad actual se formó en una estructura patriarcal. La sociedad nos ha asignado unos roles y hace unos años las mujeres no estaban en la política. Todavía se cree que algunas discusiones son solo de hombres, pero las mujeres han roto eso y sin su trabajo yo no estaría como vicepresidente, apuntó. En ese sentido la experta añade que la vicepresidencia siempre ha sido un cargo muy simbólico para el movimiento de mujeres, pero su gran foco está con las comunidades afro y consejos comunitarios, que son poblaciones totalmente sub representadas y marginadas en la política. Por tanto configuró una voz de reivindicación impresionante. En su gestión se creó el Ministerio de la Igualdad que busca acabar con las brechas que afectan a mujeres, población LGBTIQ+, jóvenes, campesinos y poblaciones étnicas. La posesión de Márquez como cabeza de esa cartera se llevó a cabo en La Guajira a mediados de este año. En ese momento, Petrus celebró lo acontecido y le dijo a los que critican sus reformas que, quienes tienen, lo tienen de manera tan cohesiosa que le roban y le saquean al pueblo sus recursos y no le permiten siquiera comer. Les da alergia que la gente pobre pueda recibir algo de su propio país. El Ministerio de la Guardia tiene que ayudar a solucionar eso, dijo y añadió que espera haber continuidad en el proyecto en el próximo gobierno.